Lo más importante de un presupuesto no solo es registrar el dinero que utilizo o los gastos que tengo, sino que con anticipación yo haya tomado una decisión, haya planificado qué gastos van a suceder, porque eso me va a dar beneficio y el control también me va a permitir a mí llevar el volante de mi vida financiera. Si no tomo la decisión antes y solo voy recorriendo y pues voy dando volantazos dependiendo de lo que me aparezca al frente, no va a ser lo mismo que yo antes haya trazado una ruta, haya decidido hacia dónde quiero llegar y también cuál va a ser el punto en el que voy a terminar. Esto es como una regla, o sea, siempre deja un 10% de tu plata para los ahorros. Olvídate de ese dinero y no te vas a dar cuenta. Después revisar todos tus ingresos y tus gastos. Si por ejemplo encuentras que estás gastando mucho, revisa los gastos, ve cuáles son realmente necesarios, cuáles podrías obviarlos. El tema de los ingresos, si estás encontrando que no te dan tus ingresos para pagar la cantidad de gastos que tienes, a lo mejor es tiempo de que busques un ingreso extra. Yo quisiera centrar mis comentarios más hacia los canales digitales. ¿Cómo vemos el futuro de los canales digitales para nuestros clientes del retail? Y no solamente nuestros clientes, para todos los consumidores del sistema financiero. Los vemos particularmente como un cambio de etapa, un avance al siguiente nivel, en donde decía un poco hace un momento, de las aplicaciones o una banca digital netamente transaccional. Ahora, el siguiente paso es una banca de asesoría, que te ayude a tomar las mejores decisiones, que te ayude a entender los productos que manejan y que es más, que los productos sean creados acorde a tus necesidades, para que así podamos ser una verdadera, repito, asesoría financiera en el mejoramiento de las personas. La salud financiera es tan básica como la salud física. Se convierte en una gran preocupación cuando tienes una desestabilidad financiera y creemos que, desde el punto de vista de canales digitales, esa es la siguiente etapa que particularmente nosotros ya nos encontramos en ello. En primer lugar, diría sentar las bases para poder detectar los riesgos que estábamos hablando, que son inminentes ahora en todas las industrias. Este tema de los cambios radicales que pueden haber de momento a momento. Segundo, de nuevo, el tema de las métricas. A ver exactamente cómo medir cada una de las partes importantes, sean objetivos, sean riesgos también. Y tercero, el tema de conocer realmente las ventajas competitivas y poder gestionar los recursos que tenemos. Creo que estas tres cosas serían las bases para poder realmente convencernos de que tener un plan financiero y un presupuesto realmente estructurados es muy relevante. Esta necesidad ya de sacar un RUC, digamos, ya no como ahora que uno se acerca a su trámite y obtener su RUC, sino que la propia administración tributaria les estaría brindando un RUC en la medida de que justamente todo este entorno digital que habíamos conversado previamente, pues le den luces que efectivamente esta persona sí realiza algún tipo de operación económica que le pueda estar generando rentas y por las cuales debería tributar. Entonces, en ese aspecto, si es que estamos ya en el momento de la aplicación de bases de datos de información y posible camino a presunciones, estas presunciones lo que harían sería en principio, a pesar de yo no tener un RUC, pues que me impongan un RUC y que me impongan las obligaciones en forma automática de inmediato de las que tendría que hacer con todas las formalidades. Así de alguna u otra forma, según pensemos, podríamos estar un poco fuera del radar. Abrir las puertas de mi empresa para que todos los demás vean qué estoy haciendo a cambio de que tú también abras las puertas de tu empresa y en conjunto veamos qué soluciones podemos dar a un problema al que nos enfrentamos todos, a un problema que tenemos que hacer frente todos. Entonces, es algo que pasó en su momento con los clústeres, por ejemplo, con los clústeres productivos, los clústeres también, las empresas muy cerradas, los productores muy cerrados, hasta que se dieron cuenta que el kit del asunto estaba en el volumen, en vender volumen. Entonces, juntémonos y no solo nosotros, sino veamos qué hay en toda la cadena para afrontar nuevos mercados globales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!